Esta parte de la historia cuando ve Francisca también comienza entonces a aflorar la esencia de todos y cada uno de nosotros como seres humanos, como personas que sabemos que nada humano nos debe ser ajeno y es importante ayudar al otro. Claro que sí, bueno, obviamente nos duele que haya pasado una desgracia tan grande como la que pasó, pero también nos llena el corazón ver cómo nuestra gente se une y cómo unidos podemos ayudar a que esas personas que perdieron un familiar se recuperen y a quienes aún están en un hospital necesitando por ejemplo sangre, como vimos, pues tengan la oportunidad de poder recuperarse. Eso es lo que somos Raúl, eso es lo que somos en esencia. Y en el caso de los latinos, así somos, alma, vida y corazón. Amén.